Los volcanes que son los derrumbes, los desprendimientos de tierra. Hace mucho que los hemos visto. Sabíamos que en el sitio donde hicieron el muro había muchos volcanes. Nosotros lo sabíamos. Ellos lo sabían porque esa falla geológica no acaba de llegar. Esa falla geológica está antes de nosotros, de nuestra existencia. Y a pesar de eso insistieron en hacer eso ahí. Pero hay otra falla geológica, aguas arriba, mucho más grandes. Y estamos preocupados. Realmente muy preocupados. Porque es que el agua que está subiendo y subiendo ya está tocando esas otras fallas geológicas. Y más abajo hay más fallas geológicas. Entonces tenemos la certeza de que esto no es un asunto de la naturaleza. La naturaleza estaba ahí. El cañón se ha comportado así. Fueron ellos los que arbitrariamente decidieron hacer este daño a la gente. ¿Qué pasa hoy? Que no nos dicen la verdad. En el año 2013, nosotros los que estamos de ese lado, vimos cómo desviaron el río Cauca. Por cuatro túneles. Cuatro. En estos días, como a uno no lo dejaban entrar por allá, hicimos una o dos protestas, pero fue a la berraca que entramos a ver eso. No fue porque quisieran mostrárnoslo. En estos días, con todo esto, nos enteramos de que el río había pasado de esos cuatro túneles a tres. Y que después, a uno, porque ellos, con cemento, con cemento, no que se derrumbó un túnel ni nada de eso. Con cemento, con sus manos, su decisión, decidieron taponar dos de los tres túneles. Entonces, sabían que el río no cabía por un túnel. Porque nosotros conocemos el río, porque el caudal del río no daba para que cubriera por un túnel. Entonces, ¿qué entendemos hoy? Ellos, arbitrariamente, poniendo en riesgo la vida de todos ustedes y de toda la gente de la zona, decidieron iniciar el senado de Hidroituango antes de terminar esa represa. Se lo preguntamos al gobernador el día de ayer. Le dije, gobernador, ¿usted ya sabe por qué decidieron taponar esos túneles e iniciar el senado antes de terminar eso? Nadie sabe la respuesta. Ni siquiera él. Él reconoció que a él también le habían dicho mentiras. Así como a nosotros nos dijeron mentiras, hasta al mismo gobernador le dijeron mentiras. Entonces, ¿cómo podemos creer en una empresa que nos hace esto? ¿Cómo podemos creer en una empresa que le miente al pueblo y le miente al propio gobernador? Yo creo, personalmente, y también como integrante del movimiento Ríos Vivos, que no se puede confiar en EPM. Que la información que nos dé EPM hay que ponerla en duda. Porque si nos engañó una vez, nos engaña dos veces. Porque si se atrevió a jugar con nuestra vida, en una ocasión se puede atrever a jugar con nuestra vida, en una segunda, en una tercera, porque lo que le importa es la plata. No le importa la vida. Salen a decir por televisión. Salen a decir por televisión que ahora lo más importante es la gente. Si realmente la gente importara, esto nunca hubiera pasado. Si realmente la gente importara, nos dirían la verdad. Primero, ¿por qué empezaron eso antes de terminarlo? ¿Por qué empezaron a llenar? Esa es la primera respuesta que tenemos. Segundo, ¿por qué si desde hace tiempo aquí, Elisabeth, Don Andrés, todos los compañeros de ABC, los compañeros de Asofesca y muchas otras personas han venido protestando? Aquí hicimos una protesta que salió de este lugar. ¿Y para qué? Para que se incluyera a Caucasia como municipio afectado. Desde el año pasado interpusimos una demanda de nulidad en contra de la licencia ambiental de Hidroituango. Y les preguntamos por qué no aceptaron el concepto de Corantioquia que decía que todos los municipios aguas abajo, no solo nosotros lo estábamos diciendo, y la gente de acá. Todos los ingenieros, los que consultábamos decían, sí, todo aguas abajo está afectado. No quisieron hacer caso. Nos desgastamos, fuimos a Bogotá, ellos han ido en muchas giras de incidencia. Hemos hablado con el Ministerio del Interior, hemos hablado con el Ministerio de Ambiente, de Minas y Energía. No nos prestaron atención. Hoy, lamentablemente, nos tiene que dar la razón. Pero no nos sirve de nada que nos den la razón si no solucionan los problemas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Todos estos años, todos estos años diciéndoles, aguas abajo, toda la población es afectada. Incluyanla en el censo de población afectada. Hagan una caracterización urgente. Hagan un plan de evacuación específico de la situación de Hidroituango. No el plan general. No el plan que tiene la Unidad de Gestión del Riesgo a nivel nacional. No específico para la situación de Hidroituango. Porque es que ustedes saben que el río aquí, ustedes están acostumbrados a que se inunden muchas zonas. Pero no es lo mismo. No es el mismo tipo de inundación. Y a mí me duele cuando escucho a mis compañeros de acá. No es que nosotros conocemos el río. Yo sé que nadie más que ustedes lo conoce. Yo sé. Pero el río ya no es igual. No es el mismo río que hemos tenido siempre. Por eso no podemos confiar en las aguas. Las aguas han cambiado. Ellos no las cambiaron. Y hasta que el río no vuelva, no sea liberado, no vuelva a ser un mismo de antes, no podemos confiar. No podemos retornar la tranquilidad. ¿Qué hemos dicho? Si se atrevieron a hacer tanto desastre. Porque hoy, compañeros y compañeras, nadie sabe qué está pasando debajo del agua. Porque se necesitarían buzos para saberlo. La realidad del daño en la casa de máquinas, nadie la sabe. Nadie la sabe. La realidad de las filtraciones que se están dando dentro de la montaña, no nos la quieren dar a conocer. Entonces, nos han dicho que el muro es muy firme. Pero el problema no es solo el muro. Es que ese muro lo sostienen las columnas, como todos los muros. Está una columna a un lado y otra columna al otro. Y la gente lo dice con absoluta claridad. Y es que el muro puede ser muy firme, pero si no tiene columnas, que en este caso son las montañas, si no nos dicen cómo están las columnas, ¿por qué nos quieren hacer sentir seguros? Si necesitamos saber cómo están las columnas. Eso no es muy fácil de entender. ¿Por qué entonces no nos dicen las cosas con claridad? A mí es un asunto completamente sencillo. Un albañil, cualquiera que ha construido con sus manos una casa, sabe que necesita las columnas antes que el muro. Entonces nos tienen que hablar de las montañas, del estado real de las montañas. Nunca hemos descartado, y se los dijimos antes de lo que ocurrió en Puerto Valdivia. Les dijimos, cuando nos contaron que estaban metiendo el río por un solo túnel, ni siquiera había habido obstrucción del túnel. Les dijimos, va a haber una avalancha. ¿Qué nos dijeron? Extremistas, alarmistas. Lo único que quieren es generar confusión. Pánico. Pues claro, como ellos no viven ahí, es muy fácil decir, no, no diga eso, no haga eso. Pero el que vive ahí, el que está sufriendo día y noche, como los compañeros que ponen el reloj cada media hora para asomarse y ver el río, ¿cómo está? Porque así estaban en Puerto Valdivia, así estaban sin poder dormir, se turnaban de la familia, uno se levantaba cada media hora, el otro cada media hora, ahí perdieron la tranquilidad. Me decía yo ahorita al periodista, que por televisión es infame que digan que tienen toda la plata del mundo para pagarnos daños. Y que nosotros sí estamos preguntando cuánto vale la tranquilidad, a ver cuál es la plata del mundo, cuánto cuesta el hecho de que ustedes antes de esto estuvieran tranquilos. Podían saber que en esta temporada de lluvias, pues el río iba a generar inundación y hasta cierto punto, pero iba a volver a bajar. Pero ¿cuánto vale la tranquilidad? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. ¿Cuánto vale la pesca y el barqueo como patrimonios, como cultura, como forma de vida? ¿Cómo así que salen a humillarnos por televisión a la gente en esta tierra a decir que tienen toda la plata del mundo para pagar? Ayer recogí a la denuncia de una compañera que lo perdió todo en la avalancha. Después de que le dijimos, puede haber una avalancha y nos dijeron eso, a los dos días se vino la avalancha. Que dejó sin nada, sin vivienda, que perdieron todo, muchas familias humildes, porque ninguna es una familia poderosa ni rica. Y por eso es que no hay el escártalo, ni se toman las medidas, ni hay nadie en la cárcel, ni hay nadie que le hayan quitado el puesto, que lo hayan echado como deberían haberlo hecho. Porque es una infamia. Y entonces estábamos haciendo la denuncia y doña Rosario me decía, porque le pidieron que pusiera todas sus pertenencias, todo lo que había perdido. Doña Rosario estaba en el hospital, muy enferma, cuando ocurrió la avalancha. No pudo, porque estaba muy mal, y a ella la evacuaron enferma del hospital de Puerto Valdivia. No pudo salir y rescatar nada. Lo único que clamó era para que le rescataran a su niño, que lo tenían en la casa. Absolutamente todo lo perdió. Y le pidieron que hiciera un listado de lo que había perdido. A ella le duelen mucho sus matas, su jardín, que lo ha venido construyendo con amigas y amigos, trayendo semillas de toda parte. Y ella lo que le está pidiendo es que le hagan el favor y le reconstruyan su jardín, y que le busquen su álbum de fotografías. Y me lo decía con el dolor del alma. ¿Cuánto vale un álbum de fotografías? Invaluable. Porque le dijeron, sí, doña Rosario, le vamos a pagar todo. Todo. Pero, ¿y el álbum de sus hijos pequeños, de los hijos que ya murieron, cómo se lo van a pagar? Ella está pidiendo que le busquen su álbum. Y tiene todo el derecho a hacerlo. Todo el derecho. Pero más grave aún, que lo de doña Rosario. Aguas arriba. Hay familias que están pidiendo seguir buscando a sus seres queridos que están desaparecidos por la violencia. Y que ellos saben, que se los dijimos hace mucho tiempo, que necesitábamos sacarlo de fosas comunes donde los enterraron ahí, en el mismo cañón. Y que no dejaron que hiciéramos el procedimiento. Hay familias angustiadas porque el agua ya llegó a donde saben que quedó su hijo muerto. Y que está ahí enterrado. Y que los pescadores y los barqueros, por su espiritualidad, por su ética, sacaban esos cuerpos del río y les daban sepultura en las riberas de los ríos, esperando que en algún momento la familia de esas personas fueran a buscarlo. Que la situación de violencia se calmara, que tanto dolor pasara y esas mamás pudieran tener tranquilidad encontrando a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Hicimos la denuncia por todas partes y a ellos hoy podemos decirles, no les importan ni los vivos, que estamos acá, ni los muertos. No respetan nada, absolutamente nada. Su único interés es económico y están pasando por encima de la dignidad. Hoy mucha gente del cañón, ¿qué está diciendo? Y es un saber que hay que respetar, que los muertos se están revelando, porque allá hay muchas cosas comunes. Allá hay muchos muertos y que el que se mete con los muertos también tiene que responder, ante quien cada uno tendrá sus creencias. Pero lo que sé es que el dolor humano, el dolor que siente una familia que ha estado buscando por años a sus seres queridos, es grandísimo al ver que se pierde la posibilidad de exhumarlos y que sabía el sitio y que solo un gobierno miserable no atiende un llamado tan profundo. Es que eso no es de política, eso no es de nada, es de dignidad humana. Eso está en lo más profundo del ser humano. Para eso, todas las culturas, todas, 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 las culturas en el mundo le dan un lugar a la muerte. Para todas, menos para Hidroituango que no le importa la muerte, que no le importa nada. A eso es a lo que nosotros nos oponemos desde hace 10 años. Y así lo inunden, así continúan con eso. Que va a durar muy poco, compañeros, y que ustedes también merecen saberlo. Que va a durar muy poco porque es que eso está sedimentado, eso está lleno de lodo. Lo que ellos tenían pensado como la vida útil, así como lo llaman ellos, la vida útil del proyecto, pues es que es mucho menos. Primero, porque estamos en la cordillera central y esa cordillera, sobre todo, la otra también, que va a durar más sedimentos de manera natural al río. Ustedes saben las épocas que bajaba más sedimentado. Antes de esto, de manera natural hay sedimentos. Ahora hay que agregarle a esos sedimentos de las cordilleras información, se le agrega todo lo que se está derrumbando. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser la vida útil de ese charco? ¿Para qué lo van a tener ahí si no puede generar energía? No pueden. Por más de dos años son los cálculos. ¿Por qué? Porque la casa de máquinas está llena de agua y eso era para que estuviera seco. No lleno de agua. Entonces nadie sabe los daños a esa casa de máquinas. Entonces no van a tener en esta incertidumbre para nada. Los cálculos que dicen es que se han perdido dos billones de pesos. Dos billones de pesos. ¿Cuánta gente pobre hay en Colombia? ¿Cuántas casas se pueden hacer con dos billones de pesos? Para que esa plata que sale de nuestro bolsillo, en las cuentas de energía, y que ahora todo ese desastre nos lo van a cobrar a todos. Así es. Y encima del sufrimiento ahora vamos a tener que salir a pagar en la cuenta de energía. ¿O a quién de ustedes le regalan la cuenta de energía en PM? Ahora van a salir a decir que nos tienen que aumentar la cuenta de energía porque hay que pagar los daños de Hidroituango. Como si nosotros hubiéramos tomado la decisión de hacer ese desastre. Aquí no vinieron a consultar. Así como no fueron a consultar ni a Valdivia, ni a Ituago, ni a Briseño, ni a Toledo, ni a Sabana Larga, ni a San Andrés de Cuerca. A ninguno de esos municipios humildes, alejados, que a nadie le importa. Si no consultaron aquí, que ustedes son prácticamente una ciudad. Imagínense a nosotros, que estamos por allá en la cola del mundo. Que nadie quiere ir allá porque no hay sino ojalá, como nos dicen. Como si fuéramos encima culpables de la tragedia del conflicto armado. De que hayan grupos armados. Y que la gente tenga mucho miedo. Y que a pesar de ese miedo, haya salido a decir que no. Que no estamos de acuerdo con eso. Porque tampoco nos han dicho, nos han dicho, que cuando se derrumba una montaña, ya no se había pasado. No nos han dicho, que hay un asunto muy importante. Y es que cuando se derrumba parte de la montaña, pues toda la cadena montañosa se afecta. Eso nos pasó en el año 2011, 2010, 2011, 2012. Cuando empezaron a abrir las vías, primero por Briseño, una vía nueva, y después la vía entre Puerto Valdivia y la zona de presa, la gente de arriba, de las veredas que quedan en la parte alta de la montaña, empezaron a ver cómo sus casas agreteaban. Estaban con grietas. ¿Qué le respondió a PM? Que eso no tenía nada que ver con la obra. Que porque la obra era abajo en la montaña. Y que cómo iba a tener que ver una carretera que pasaba por abajo con las casas que estaban por encima. Eso decían los expertos, porque ellos todos son expertos. La gente no sabe nunca nada. La gente decía, pues esto nunca había pasado. Si le quitan la base de la montaña, pues la montaña se mueve. La montaña no se queda quieta. Se asienta, dicen los sabios del cañón. Se asienta. Si usted le quita un pedazo, se asienta. Ese es el saber que ellos tienen que respetar. Porque esos ingenieros no viven aquí y no saben cómo es que funcionan las cosas. Ni en el Banco Cauca, ni en el cañón, arriba. Ese saber no lo respetaron. Efectivamente, ¿qué tuvieron que hacer después de movilizaciones y de protestas? ¿Qué tuvieron que hacer? Pues reparar las casas. Que no aparecían como un impacto del ritual. Eso mismo les estamos preguntando hoy. Ustedes vieron ese derrumbe gigantesco que salió por las noticias, un hueco. ¿Qué había debajo de ese hueco? Un túnel. El único túnel que dejaron por donde quedó pasando el agua. Ese hueco, ese derrumbe que se fue, nuestra pregunta es cómo afectan las otras montañas y cómo afectan las comunidades que hay en esas otras montañas. Nadie nos responde. O sea, hay un montón de cosas ocultas. Sin hablar de la corrupción. Que también es importante hablar. Sin hablar de los otros temas que nos tienen indignados. Pero ahorita para nosotros, vital decirles que si no dejan el río libre, que si no desmantelan ese muro, porque así como lo hicieron son capaces de deshacerlo. Lo que pasa es que ellos quieren mantenernos en la expectativa, mantenernos en que es posible salvar ese proyecto. Para muchos de los asesores que hemos consultado, no se salva el cuantos. Lo que tienen que hacer es respetar el cauce del río. Respetar un río con tanta fuerza, con tanta velocidad. Respetar la dinámica del cañón y desmantelar de manera programada. Antes de que sea más difícil, de manera programada. No hacernos sentir que tenemos que celebrar que suma más el muro. No, sino que realmente la gente está diciendo. Nosotros nos sentimos tranquilos si no hay muro. No, si hay un muro muy fuerte. Porque no sabemos cómo están las columnas, ni todas las otras columnas de ahí para arriba. Muchas gracias. Gracias, Isabel.